Bueno pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, a un vídeo muy esperado porque retomamos la serie 20 preguntas sin censura a youtubers que tanto tanto os gustó. Recordaréis que en el primer episodio trajimos a la maravillosa Annie 4x4, donde a través de esas 20 preguntas la conocimos un poquito más, no tanto a Annie 4x4, sino a Annie, a la chica que hay detrás de la cámara. Y si pensabais que no podíamos superarnos en este segundo episodio, os aseguro que lo hemos hecho porque nos hemos pasado YouTube, porque la persona que hoy viene aquí a Knife Spain es el mayor referente del Buzzcraft en España, sin ninguna duda, un tío con más de 800.000 suscriptores en YouTube. Y antes de dejaros con él, como siempre, tengo que recordaros al colaborador del canal, a Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Ahora sí, hoy aquí en Knife Spain, viene a divertirse Pablo de Vida Salvaje y Supervivencia. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Cómo estás? Pues con ganas, con ganas de charlar aquí un ratito. Eso es, porque no es entrevista, es una charla entre dos amigos. Hay que decir que tú y yo no nos conocemos, hemos hablado una vez por Instagram, pero no nos conocemos. Pero lo que pretendo también es eso, que el invitado, digamos así, o que la otra persona, se sienta muy cómodo, como si estuviese hablando con un colega. Al contrario que con él, y que sí que nos conocíamos, tú y yo nunca hemos hablado jamás. Entonces, bueno, quiero que te sientas cómodo, y que te abras, y que la gente conozca, no al de Vida Salvaje y Supervivencia, sino a Pablo. Un chaval que le gusta la naturaleza y que comparte lo que hace, ¿no? Así que, bueno, tienes, no sé, tienes millones y millones y millones y millones de visitas. Tienes casi 800.000 suscriptores. Eres un puto referente en el Burscraft en España y en el mundo. Y a mí me surgen varias preguntas. ¿Dónde radica el éxito de tu canal? Pregunto, ¿en el entorno, porque tienes un entorno de la hostia personal, por tu forma de ser, o en el contenido que das? A ver, ¿dónde radica el éxito de tu canal? Pues yo creo que has dicho, bueno, los tres aspectos que has dicho son muy importantes, realmente. Pero te puedo decir alguno más, y te puedo decir el orden de los que tú has dicho. Yo creo que el entorno, sin duda, muy, muy importante. El hecho de que desde el momento que tú pinchas en un vídeo mío ya, ¡fuah! Al menos te voy a decir lo que yo intento crear o lo que yo intento conseguir con los vídeos. Estás ya inmenso, en plena naturaleza, en un bosque totalmente virgen, y dices eso, puro. Lo que es eso, naturaleza pura, no hay otro adjetivo. Entonces yo creo que eso es muy importante, el que cada vez que tú pinchas en un vídeo mío, pues tienes esa garantía de ya pasar a ese mundo, digamos. Te llama la atención, te llama la atención ya. Eso es, eso es. Y luego, el contenido, yo creo que el contenido, pues, es muy importante, no solo lo que haces, sino la manera de presentarlo. Y yo creo que aquí, un enfoque que yo siempre tengo, de nuevo, estoy seguro de que no siempre lo consigo, pero es mi meta, digamos, mi diana. Y es, lo que yo haga, yo qué sé, una tarde hacer un proyecto Buscraft. No basta con grabarlo, no basta con hacer el vídeo. Yo tengo que conseguir hacerlo y presentarlo de tal forma que alguien que no conozca o que no le interesa el Buscraft o lo que sea, sea capaz de ver este vídeo y decir, ah, mira, pues me ha entretenido, me ha parecido bien. Es decir, no apuntar solo al nicho de la supervivencia en sí, sino intentar... Captar. Captar a alguien que no esté de ello, ¿no? Exactamente. Y presentárselo de una forma en la que le resulte atractiva. Luego, el aspecto que has mencionado de la persona, yo creo que es importante, pero sinceramente, y os juro que no es falsa humildad, odio la falsa humildad, no creo realmente que sea muy importante en el éxito de mi canal, de hecho... Hombre, eres un tío guapete. Que te echan 35 teniendo... 23 tienes, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 23 ahora mismo. 23. Andan las de 50 detrás de ti todas locas, creo. Pero, o sea, es posible que también sume, más o menos, pero tampoco considero que sea un tío con mucho gancho, como otra gente que es muy dinámica a la hora de hablar, tiene así mucha personalidad y es capaz de transmitirla a la cámara. Entonces, si bien es un aspecto que importa y tampoco te voy a decir, buah, lo hago fatal, qué pobrecito soy, no. Yo creo que lo hago bien, pero tampoco es algo por lo que despunte. Y un aspecto muy importante que yo creo que me ha diferenciado de otros canales así de la comunidad, digamos, es la constancia en el hecho de tienes que hacer buen contenido, es ya, vamos a decirlo, un reto, pero tienes que hacerlo de forma constante. No vale hacer dos vídeos este mes muy buenos, no subir nada hasta dentro de tres, dentro de cuatro subir un vídeo cada semana, no. Hay que darle y darle y darles a lo que YouTube le gusta y, a fin de cuentas, es lo que te va a hacer tener una, digamos, una flota de vídeos circulando por YouTube que va a ir atrayendo gente a tu canal. Así que, bueno, ya me pones en el modo técnico de YouTube y me extiendo un montón, tío, porque soy un fricazo del tema. Vale, eres un fricazo de eso, pero cuéntanos qué habilidades tienes que no sepamos los demás. Seguro que tienes algo por ahí que domines también y que no sepamos. Yo es que tengo un montón de hobbies y habilidades. Cuando dices habilidades ya es como que tienes que ser... Algo que se te dé muy bien. Bueno, puede ser que se te dé muy bien cantar, por ejemplo, y no lo sepamos. Fíjate que por ahí no van los tiros. Pues no sé, algo que compartí el día de mi Instagram, bueno, creo que he mencionado otras veces, se me da muy bien lo que es el tiro de aire comprimido, me gustaba mucho. Hay una pregunta sobre eso que te la cambiaré, pero vale, vale, sí, sí. Ah, vale, vale, vale. Me gustan mucho los deportes y se me suelen dar bien, en plan de todo tipo, de todo tipo, desde, yo qué sé, andar en bici. No soy ningún crack en ninguno de estos, yo creo que lo mejor, digamos, mi faceta más habilitosa es esto del buscraf y demás y la que exploto, digamos. Pero yo qué sé, bola y playa, andar en bici, cualquier tipo de deporte me chifla y... Sí, se te da muy bien. No nada en concreto, pero lo que es el mundo del deporte sería tu habilidad, la habilidad que más controlas, ¿no? Eso es, eso es. Vale. Oye, la gente estará viendo ahora fotos tuyas de pequeño, de niño. Hay un par de ellas, creo, en Instagram que vi que me volvieron loco porque yo soy muy de añorar cosas. Sí, yo igual. ¿Qué me puedes contar del Pablo ese de niño que andaba por encima de los árboles? Pues no sé. Lo primero, y lo he pensado algunas veces, que lo fliparía, lo fliparía del Pablo de ahora, en plan de... Así como he dicho antes que no iba a ser humilde, es posible que hay algunas cosas que son un poco pretenciosas, pero yo es que voy a ser sin filtros. No voy a intentar ni aparentar ser humilde ni tal, entonces... Tú tienes que ser tú. Lo que se trata con estas charlas que hago, yo tengo que ser yo para... Tú no me conocías mucho, pero, o sea, nunca habíamos hablado, pero yo tengo que ser yo, pese a quien le pese, para que el invitado sea él también, porque si yo actúo, tú me lo vas a notar también. Exactamente. Entonces, tú déjate llevar. Lo que tú has dicho. Entiendo que ese Pablo de niño se sorprendería muchísimo del Pablo mayor, ¿no? Sí, sinceramente, el Pablo de niño lo fliparía y tendría como ídolo al Pablo de ahora, en el sentido de que, pues, el mundillo este siempre lo gustó mucho, el hecho de, ya desde pequeño, yo lo de tener un trabajo así más normal, siempre me había mosqueado, en plan, estaba pensando, yo que sé, de pequeño tenía mis fantasías de, ah, voy a ser motorista y así viajo y voy a carreras, ya ves tú. O sea, nunca me había hecho la idea de tener un trabajo normal. Entonces, haberlo conseguido, conjugando con eso que es la naturaleza, que es, ya desde crío, ya desde esas fotos ahí que habréis visto, pues, le encantaba que el Pablo, yo creo que habrá sido una gozada. Porque, hay que decir, tú vives de YouTube ahora mismo, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, luego hablaremos más a fondo de eso. Oye, acabas de mencionar que te molaba mucho el aire comprimido. Sí. O sea, ¿llegaste a competir? Cuéntame más sobre eso. Estuve a punto, estuve a punto porque era muy joven, era menor de edad cuando aquello. Y, bueno, yo vivo en el norte de España y aquí todos esos deportes así más minoritarios, pues, es muy complicado porque raramente hay una masa de gente que lo practique suficiente para hacer competiciones y demás. Pero surgió un día una tirada que llamaban una competición de field target, que era la modalidad que me gustaba a mí, relativamente cerca de casa, menos de una hora. Pero, claro, al ser menor de edad necesitaba tener un tutor acompañándome durante toda la tirada, que iban a ser varios días. Para que no te pusieses a dar tiros por ahí a lo loco, ¿no? Exactamente. O si los daba, pues, que haya un responsable de esos tiros. Y recuerdo que pregunté a mis padres a ver si alguno me podía acompañar, pero, claro, somos cuatro hermanos, no podía venirse un padre conmigo todo un fin de semana pues para que yo pegara ahí mis tirillos. ¡Hostia, qué bueno! ¿Y lo echas de menos? ¿Sigues practicando algo o no? Sigo practicando de una manera mucho más casual. O sea, en aquel entonces te estoy hablando de que estaba en foros todo el día, tenía cientos de mensajes en foros, estaba, tenía, vamos, mi bandeja de suscripciones de YouTube era todo aire comprimido y sabía todos los modelos nuevos. Ahora nada. Tengo las carabinas que tenía entonces, disparo una vez. ¿No te llevas nada al monte? ¿De aire comprimido? Sí. Pues eso, en el vídeo de este jueves, bueno, de este jueves cuando estamos grabando la entrevista, podréis verlo. Vale, 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 hecho. O sea, que sí te gusta, pero no lo practicas como antes. O sea, esa afición que, ¿nunca llegaste a creer que podías vivir del aire comprimido? No, no, eso, vamos, eso ni me lo plante. Bueno, tampoco me plante vivir de YouTube cuando subía vídeos en esa misma época tampoco, pero no, vivir del aire comprimido, no te digo ya en España, yo creo que a nivel mundial... Bueno, pero ahí es deporte olímpico, ¿no? Sí, sí, pero la modalidad que a mí me gusta, no. O sea, la modalidad de 10 metros. La de las ferias, la de las ferias y los palillos. ¿Cuántos muñecos saca a las chicas del pueblo en las ferias? Más de una vez pasa, bueno, ahora ya no tanto, pero ahora es más picarte con tus amigos. Ah, con los colegas, vale. Dentro del grupo pues tengo la familia del que dispara y tal, y siempre venga a ver tú, pero... Oye, ¿no crees que los que vais de supervivientes sois unos putísimos empalmados? O sea, yo creo que sois muchos más frikis que los que coleccionamos a bajas. Yo creo, algunos, ¿eh? Algunos, esto va a ser un problema de nadie, pero, hombre, un apocalipsis zombi... ¿Vosotros supongo que os encantaría que hubiese un apocalipsis zombi o una moda de estas? A ver, primero de todo, yo creo que, hablando así en términos generales, tienes razón, y me meto dentro de esa generalidad. Y yo de los putos frikis empalmados coleccionistas. Y no sé, sí, sí, o sea, yo realmente fantaseo mucho con eso, yo aquí en mi casa tengo mismamente, yo que sé, comida para estar aquí un tiempo de la leche. Eso es de empalmados, eso es de muy empalmados. Sí, 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 totalmente, totalmente. Me daba aquí para tres pandemias, por lo menos, y yo sin enterarme. Oye, ¿no? Bueno, acaba, perdón, acaba, acaba, acaba. Yo creo que la clave de... no hay ningún problema con ser un frikazo de un tema, siempre y cuando uno es consciente de que es un frikazo de ese tema. Sí, que lo sea. Como ambos acabamos de admitirlo, exactamente. Eso es. Yo no puedo ser aquí un frikazo de la supervivencia y pretender que todo el mundo lo sea y considerar esto la norma. Y no, tío, no puedes ir al monte sin tu cuchillo, así, sin tal, hay que ir preparado, por supuesto, y todo. Y no, no, no. O sea, a mí me gusta hacerlo, lo disfruto, pero yo entiendo que es mi tarita, si queremos decirlo así, ya está. Porque hay mucha gente que recita muchos mantras en plan, tiene que ser esto, 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 y eso no va así. En ninguna afición, yo creo, ¿no? No, no, no. Yo creo que hay ese sentido del tan purista, elitista dentro de la disciplina en cualquier tipo de hobby o afición. Aquí, cuando hablo con amigos y demás, solemos decir los rambos, pero... Los rambos. Yo lo primero, cuando hay gente que me pregunta, ay, ¿de qué es tu canal? Yo lo primero que digo, digo, mira, es un canal en el que salgo yo afilando palos en el monte. Es lo que digo siempre. Y ya está. Y digo, creo que es la descripción más fiel a la realidad. Antes de entrar, mira, hago bushcraft, hago técnicas de supervivencia. No, mira, afilo palos en el monte, tío. Con una sierra que mide dos metros. Que el vídeo de la sierra lo petaste con el vídeo de la sierra. Sí, sí, sí. Fue muy bien, la verdad. Una de los mejores hits. Oye, ¿fue regalada? Sí, 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 sí. Claro, claro. O sea, de hecho, bueno... Y amortizada. Han tenido que vender muchas, ¿eh? Pues díselo a ellos, díselo a ellos, tío, porque les pedí. Sacaron una más grande todavía. ¿Más grande que la grande? Más grande que la grande. La mía es de 65 centímetros de hoja. Han sacado una de un metro. Y te han dicho que no había triunfado tu vídeo, ¿no? No, no. Me dijeron que sí, te la enviamos, pero te la dejamos a mitad de precio. Yo era seguro que la gente que es de fuera de YouTube voy a sonar como malcriado. Y yo, mira, que quiere que se lo regalen. Pero literalmente, o sea, si sumas todas las visitas que han tenido los vídeos que les he hecho, han sido... Lo único que he recibido de la marca ha sido la sierra pequeña y la sierra grande, que no suman más de 300 euros. Pues si sumas las visitas que han tenido los vídeos sobre sus productos es que, vamos, miles y miles de euros. Hay gente que no lo entiende que la publicidad cuesta dinero. Por supuesto. Y tú le has dado una publicidad al vídeo de la sierra gigante enorme. O sea, que está muy bien y yo te entiendo perfectamente. Puede ser que te entienda porque también estoy en esto, ¿no? Pero tienes toda la razón, o sea, pero ¿qué me estás contando? O si no han vetado esos vídeos. O sea, ¿no has vendido suficiente? Pues a otra cosa. Si es que esto es así. Claro, sí. Así que, bueno, de ahora en adelante, esas sierras se van a ver muy poquito y muy de lejos en el canal. Pero es que es así, es así. Sí, sí. Pero bueno, hay gente, sobre todo aquí en España, yo creo que no tiene esa visión, esa mentalidad. De hecho, cuando hablaba con distribuidores de la marca, de Europa y de América, estaban como indignados de cómo me estás diciendo que dinosaurios, dijo el de América, esos dinosaurios del marketing. Sí, sí. Y yo dije, pues es la realidad que tenemos aquí en España. Aquí en España pasa eso. Que con muchas marcas no entienden que es publicidad. Da igual el canal. Hombre, obviamente hay que valorar muchísimo los suscriptores que uno tenga, donde puedas llegar. Pero que a ti se te haya cuestionado, o sea, me acabas de dejar loco. No, yo creo que da igual. ¿Qué tienes? ¿70 millones de reproducciones todos los vídeos o más? No tengo ni idea. Los míos de reproducciones son los míos. Pero ese vídeo tiene muchísimas reproducciones. Ese vídeo tiene más de un millón. Y si sumas todos los en los que la sierra, digamos, es la protagonista en cierto modo, más de, o sea, varios millones de vídeos. Ahora llévate una radial. Una motosierra ya, sin tonterías. Habla con Usbarna, joder. Igual lo que estaba pensando en ese sentido era comprarme una tronzadora de las clásicas, de dos personas, restaurarla y tirar con eso, y dale. Más Buzzcraft todavía y sin seguir haciendo publicidad gratis. Efectivamente, es que es eso también, joder. Oye, estamos hablando de los suscriptores que tienes, casi 800.000. Espero que llegues al millón muy pronto. Estamos hablando de las reproducciones. Sé sincero, ¿vale? Yo creo que eres un tío sincero y creo que no te vas a... Bueno, con lo que has dicho de la sierra me ha parecido genial. O sea, del tema de la sierra. Ahora, ¿qué dos canales crees que tienen mucha calidad en España o que te puedan llegar a hacer sombra en un futuro? Dos, tienes que decirme dos. Que hagan lo tuyo. Bueno, lo tuyo. Que toquen tema Buzzcraft. ¿Qué dos canales dirías? Oye, me mola... No creo que te pueda hacer sombra nadie porque la diferencia de suscriptores es muy grande. Te vas a aprender la respuesta, entonces. A ver si no conozco los canales. Hay canales muy buenos, pero creo que la diferencia es enorme. Así que, ¿qué dos canales mencionarías? Que ojo con ellos porque pueden llegar a hacerme sombra un día. El canal así, estrictamente respondiendo a eso, que puede hacerme sombra y que realmente es muy, muy bueno. Es un canal relativamente joven que yo me enteré hace muy poco de él porque me lo dijeron unos amigos. Pero si no, es probable que no hubiera dado todavía con él. Pero David Cut se llama. No sé si has visto algún vídeo suyo. Yo no lo conozco, pero ahí estaremos poniendo algo. Pues es un chaval de mi edad que se lo está currando. Ah, creo que sí, que alguien me lo recomendó. En serio, lo hablo en serio. Un chaval que empezó hace poquito y hace unos vídeos inmenso de calidad. Exactamente. Vale, vale, alguien me lo recomendó. No sé si fue mi amigo Borja o alguien. Vale, vale, sé quién es. Tiene una calidad de los vídeos de la leche. El tío sabe lo que hace. La producción final es muy buena. Él tiene mucha personalidad, mucho gancho. Y hace cosas, tío, que dices... Es la típica idea que me viene a mí para grabar un vídeo. Y digo, hostia, esta idea es muy buena. Pero qué pereza, ¿sabes? Pero qué pereza. Y no, el tío lo hace y vamos, yo creo que le ha compensado. Está petándolo, está creciendo un ritmo en la leche. Así que ojito. A mí me pasa eso, lo de la pereza. Que dices, mira qué idea más buena. Y dices tú, uf, Dios mío, que tengo que montar no sé qué. Sí, qué tal, qué cual. Sí, sí, pues no. Ves sus vídeos y una tras otra. Lo conozco. Ahora me acordé que he visto poquito, muy poco. Pero me ha parecido espectacular en plan, hostia, mira a este tío que lleva cuatro días y tiene seguidores y sobre todo la calidad. ¿Y el segundo? El segundo, yo creo que estrictamente respondiendo eso de hacer sombra en cuanto a cifras en YouTube, pues probablemente no porque él tiene un enfoque de la plataforma totalmente diferente, pero en cuanto a vídeos de una calidad de la leche, para mí, lo he dicho mil veces, Andrés, de Avese Naturaleza, soy su fan número uno. O sea, tiene una producción muy buena. O sea, igual no llega al nivel este de David Cutt, que es una currada, pero vamos, tiene unos vídeos que muy bien montados y el tío es que es un máquina, es que es un máquina en todo lo que es bushcraft, montañismo, supervivencia, es que es un crack, tío. Es un crack. Posiblemente, esto no lo sepas porque no he hablado contigo y hay muy poca gente que lo sepa, pero Andrés creo que haya sido el primer canal que me suscribí cuando hacía trampas para conejos, que tenía granos él allí en una finquita allí en casa. O sea, pero cuando yo empecé en esto, dije, pero ¿y este crío? Y te hacía gracia, obviamente. Ahora se ha convertido en un maqui con melena y todo eso, pero, pero, hostia, Andrés, y muchas veces hablamos cuando, cuando empecé con este proyecto, muchas veces hemos hablado de quién es bueno, quién no, ya no quién es bueno, quién hace cosas guays, ¿no? Y Andrés siempre sale y todo el mundo dice, es que Andrés empezó de pequeñito, lo mamaba de ese pequeño y Andrés mola mucho. Es que lo vive, lo vive. Andrés es que lo vive, y es que lo vive desde muy pequeñito. Y hacía vídeos con una cámara de mierda, con respeto, ¿no? Una cámara de mierda, empezó desde lo más pequeño, tanto en el buscras como en la grabación, y ahora se ha convertido en que la diferencia entre tú y él en suscriptores es una locura porque es muy grande. Pero vamos, yo más rodillo ante él en cualquier momento. Debe ser de los auténticos. Es la palabra, es la palabra, auténtico. Lo que define a Andrés en este aspecto es auténtico. Ahí sí que hay cero, o sea, una entrevista a Andrés, que desde aquí le invito, pero una entrevista a Andrés sería todo, ¿hay postureo en tus vídeos? No, no hay, no sé qué, no hay, él es 100% lo que se ve, yo creo, porque lo lleva haciendo toda la vida, ¿no? Así es. Oye, ¿algún producto que hayas hecho una review y te hayas arrepentido? En plan luego, madre mía. O que te haya dado mal. Mira, sí, sí, no, no, hay uno, y no me he arrepentido por el producto en sí, sino porque me la liaron, y me la liaron muy bien. Qué crítico estás siendo con las fotos, ¿eh? Y lo voy a decir, ahora aquí tampoco, mira, lo de las sierras, no había dicho el nombre porque, bueno, todos sabéis la marca, pero no había dicho, y aquí lo voy a decir, una marca que se llama Blitwolf, había hecho ya un vídeo para ellos, no, dos vídeos para ellos, había hecho de un cargador solar, de una especie de luz de emergencia con powerbank y demás, y seguimos hablando para hacer más vídeos, y un vídeo, una linterna, y una linterna que calidad-precio era la hostia, o sea, era literalmente, además, en el momento que subí el vídeo la podías comprar, creo que era por 9 euros, y bueno, acordamos un precio por el vídeo, me dieron la linterna, lo subí, y les dije, bueno, ya está. Hay que decir, perdona, hay que decir que cuando uno está en estos puestos ya de ranking de YouTube, que hay mucha gente que no lo sabe, obviamente no se coge solo el artículo, sino que tiene que haber un beneficio económico por medio, porque hay gente que no lo entiende, o sea, una linterna de 9 euros que hagas una publi así, o sea, ese tipo de artículo... Si me lleva 30 horas a hacer un vídeo, 30 horas partido de 9 euros, me sale muy barata la hora de trabajo. Te sale, te sale. Y eso contando que, a fin de cuentas, el producto no es dinero, yo no pago las facturas aquí del alquiler con linternas, ¿sabes? Claro, ¿y qué te pasó? A ver... Y publico el vídeo, les digo, bueno, aquí lo tenéis, este es el enlace, espero que os guste, nada, y esta es mi cuenta para que me hagáis el ingreso. De repente me dicen, ¿qué ingreso? Y yo, no, 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 y nada, no hubo manera. Después de haber hecho ya dos vídeos anteriores, también pagados sin ningún problema, que no había visto la parte del mensaje en la que mencionaba el precio, y dices, a ver, no me la cuentes, tío, no me quieres pagar y ya está. Y no me pagaron, y a día de hoy no me pagaron, todavía lo tengo apuntado, tengo una carpeta de estas carpetas que tienes en el escritorio con cosas que se llama Blinkwolf y el precio que me deben. Y digo, cada vez que enciendo el ordenador, lo veo y digo, no me olvido, no me olvido, y el día que tenga oportunidad os la voy a cobrar. Claro. Así que esa me arrepiento, y tócate los huevos, porque a mí a las 12 horas de publicar el vídeo, yo ya dije, vale, no te van a pagar. Pero es que realmente la linterna era buena y tenía un buen precio. Y entonces yo dije, me sabe mal, ya me he currado el vídeo, literalmente la peña que pueda comprar la linterna está teniendo una ganguita y dejé el vídeo subido. Y todavía hasta el día de hoy es cierto que la linterna ya no se fabrica, así que ya no le estoy dando más dinero. Pensándolo ahora, igual debería haberlo borrado, pero, ¿sabes? Te curras el vídeo, lo subes... Y que lo hiciste por los suscriptores también, ¿no? Lo hiciste por los suscriptores en plan... Y digo, bueno, pues las visitas, lo que me genere el vídeo en sí, que va a ser unas migas comparado con esto, pero bueno, a esa... Lo pienso y digo, me cago en la jeta que tuvo el que acordó eso conmigo. Oye, y el vídeo más mierda que hayas hecho, tiene que haber un vídeo que te arrepientas. En plan, madre mía. Estamos hablando dentro del canal de Vida Salvaje, ¿no? Porque tengo otros canales que he subido cosas... No, no, Vida Salvaje, Vida Salvaje, el canal top. Vale. Vídeo más mierda. Que no lo hayas borrado, no sé por qué, pero... O que lo hayas borrado. Vale. Entonces, vídeo más mierda que no he borrado fue uno... A mí realmente no me pareció mierda, pero sí que era un enfoque que digo, no. Hay cosas, hay vídeos, hay ideas que son muy buenas, muy informativas, muy interesantes, pero que es tan simple como que YouTube no es la plataforma para ello, ¿sabes? Entonces, un vídeo fue a raíz de un trabajo de la carrera que tenía que hacer sobre gestión de accidentes, la montaña, prevención y demás, en el que, junto con un compañero de carrera, nos pusimos a buscar artículos científicos, te hablo de todo, estudios y demás sobre incidencia de accidentes en la montaña. Y hicimos una recogida de datos muy, muy buena. Y subí un vídeo analizando las causas más comunes, el tipo de lesiones, todo tal, como... O sea, hicimos incluso una encuesta para recopilar información de la gente que veía el vídeo. Y fue, a fecha de hoy, el vídeo con peores, con mucha diferencia, con peores resultados de visitas. Así que dije, pues bueno, te has pegado una matada de curro. Es un vídeo que yo creo, sinceramente, es útil, pero YouTube no es la plataforma. Suele pasar, suele pasar, suele pasar. Que te curras algo muy mucho, pones muchas esperanzas en ello y luego te llevas una hostia, madre mía. Total, total, total. Y eso, no... Bueno, sí. No, no, iba a preguntarte, hablando de colaboraciones y demás, ¿cuál es la propuesta de colaboración más loca que te han hecho? O sea, han tenido que llegar a ti algo en plan que has dicho, pero, ¿qué cojones? O bien porque... Sí, o bien porque era poco... Sí, a nivel comercial. O bien porque el producto era malo, muy malo, o porque te pagaban muy poco... O sea, lo que sea. Algo que te hayan propuesto, o yo que sé, a lo mejor te propusieron cortar con un hacha, un tronco sin camiseta, yo que sé, no sé. No, en ese sentido no ha habido algo especialmente raro. Montón, montón, pero montón de ofertas, digamos, o de propuestas de gente... ¿De China cuántas te llegan al mes? Ah, bastantes, bastantes. Y eso, un montón de... sin ningún tipo de remuneración, es decir, de... Ah, no, ¿no me vas a hacer un vídeo de 15 minutos que van a haber decenas de miles de personas gratis? ¿Cómo no? Pero quitando eso, no sé, a veces páginas de estas turbias de, yo que sé, de mira para participar en sorteo de iPhone 4, no sé qué. Y digo, mira, yo paso, yo toda la que es las colaboraciones, las integraciones, digamos, de productos al canal, intento que sean muy en la línea de la temática, ya que tengo esa suerte de que mi temática requiere mucho material, entonces hay mucha promoción de productos que puedo hacer afín a la temática, así que ni me meto en esos berenjenales, pero nada, especialmente así raro. Vale. Oye, ¿y qué cosas no has hecho en el canal que te gustaría hacer? Cosas que no haya hecho que me gustaría hacer... No sé, hubo un tiempo en el canal en el que intenté ampliar mucho la temática de este, que no sea solo Supervivencia y Boothcraft, intentar hacer, pues, deporte, subir vídeos en bici y demás, pero creo que no tenían un buen resultado y que no era algo sano para el canal, porque como que diluía mucho la temática de este, entonces, de cara a que cada vídeo que suba interese al máximo, si no el total de, hablando de cifras o aspectos ideales, al total de suscriptores, pues, cuanto más sabrás tu temática, más difícil va a ser lograr esto. Entonces, no sé, en una situación ideal en la que eso fuera posible, pues, subir cualquier tipo de actividad deportiva en la naturaleza que hago. Pero como sé que no es lo más sano para el canal, pues, no ha podido ser. Al final, a los suscriptores hay que darle lo que quieren y lo que buscan. Eso es. Y hay veces que cuando uno quiera arriesgar puede equivocarse o no. O puede acertar, totalmente. Es verdad que si estás ya muy a gusto haciendo lo que te gusta y ves que funciona, ¿para qué cambiar? También es un poco... Oye, y hablando un poquito más de ti, aunque, bueno, todo el mundo está viendo que la entrevista, bueno, la entrevista, siempre va a ser la entrevista, la charla no va... ¿Cuántos cuchillos tienes? Porque tienes millones... Me han dicho que tienes cientos. Entonces, hablando un poquito más de ti y dejando de lado ahora mismo el tema ese, no sé, en los vídeos yo no sé si te vemos parado, si no, si te vemos como un poco serio. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿te gusta la fiesta? ¿Te gusta el salseíto hasta el marzo del 2020? Cuéntame, por ejemplo, yo qué sé, tu última borrachera. Eres de los que cantas, de los que bebes... Cuéntame algo. ¿Cómo es Pablo de fiesta con él? ¿Merece la pena ir con él o no? Cuando tenía 19 años, creo que fue... Madre mía, hace cuatro. Hace cuatro. Cuando tenía 19, hace cuatro. El día siguiente de cumplir años es la gran fiesta aquí, dos días después de mi cumple, es la gran fiesta en mi pueblo. Y yo dije, mira, este va a ser el... O sea, ya no voy a ver más. Voy a ver mañana y ya no voy a ver más. Si te sale una sonrisilla así como de que hubiese... O sea, de como si hubiese sido muy loco, ¿eh? No, mira, eso en concreto fue loca, pero me refiero a lo que te quería decir es eso, que llevo cuatro años en los que no he bebido nada más que una vez, o sea, no me he emborrachado nada más que una vez y fue porque perdí una apuesta. Y es que te contaría una anécdota súper interesante de esa, pero yo el problema era que cuando bebía me iba a casa prontísimo, tío. O sea, la mayoría de las veces yo creo que no llegaba ni la una de la madrugada y ya estaba en plan de, guau, guau, mira, yo me quiero coger cama aquí y a correr. Pero bueno, tampoco es que me guste especialmente la fiesta. Eso era para no pagar las rondas. Cuando te tocaba pagar, te ibas a casa, tío, cabrón. Es que, claro, es lo que digo. Tampoco he sido mucho, mucho de fiesta, de discotecas, nada. Cero en absoluto. A mí me gusta tener mi espacio, estar en, yo qué sé, rollo botellón así, aire libre, abierto, con gente, tranquilo. Eso sí. O en un bar, pero en un bar esos sentaditos, con unos dardos, unos futbolines. En ese sentido, sí, yo muy... Con una carabina de aire comprimido, lo típico. Bueno, aquí las barracas de las ferias, pues hombre, eso también. Porque la gente no sé si sabe muy bien de dónde eres. Tú eres de Cantabria, ¿no? Eso es, eso es. ¿De qué zona más o menos, Pablo? Pues el este total, ya casi frontera con el País Vasco. Ah, sí, eres ahí pegadito a los vascos. De hecho, bueno, tendré expresiones o parte el acento que mucha gente me dice, oh, ¿cómo se nota que eres de Bilbao? No sé qué, nada, es de Bilbao. Digo, habrá influencia, pero... Los de Bilbao pueden hacer donde quieran, ¿no es así? No, es verdad. Eso dicen, eso dicen. Oye, y hablando de fiestas, de amigos. Tus amigos son muy importantes, yo creo, que ven en el canal. Tanto la gente que te ayuda a construir el refugio, que creo que son tus amigos del pueblo, como tres personajes, porque son tres personajes muy auténticos, que salen en tus vídeos. Entonces, defineme un poquito a ese grupo de amigos que te ayudan a hacer el refugio, y luego quiero que me definas a Andrés, a John y a Aitor, que son, yo creo que forman parte de tu canal y que mucha gente les ha cogido cariño. Sobre todo, yo creo que al que más, como no, a Andrés. Pero bueno, defineme un poco tus amigos con una sola palabra, ¿no? Pues mi grupo de amigos va a sonar súper cursi, pero literalmente yo creo que lo que definiría es suerte. O sea, yo muy a menudo caigo en la reflexión de, hostia, qué suerte tengo, tío, de tener este grupo de amigos con esta actitud, con esta personalidad, con esa atmósfera que tiene el grupo en sí. Suerte, no hay otra forma de decirlo. Eso es el grupo. Y luego los tres jinetes del apocalipsis, Andrés, Yomi y Aitor. Pues Andrés, te diría auténtico, pero ya me lo has quitado tú antes, así que voy a decir, yo que sé, admiración. John, John está bien porque es un tío muy dinámico, sobre todo lo que es el grupillo este que tenemos en el norte, de sus rivaleros del norte que llamamos. Él es el que está siempre ahí, oye, tenemos que quedar. El que os da caña, ¿no? El que os da caña y el que os mueve. Eso es, muy dinámico. Y Aitor, no sé si fue a raíz de la ruta que hicimos el año pasado en Pirineos, pero supongo que no sería él consciente de esto, y yo no se lo dije, y voy a aprovechar ahora aquí para decirlo, pero tío, me daba paz. O sea, literalmente, los momentos jodios de la ruta, que estás con el ánimo por el suelo, que hace un tiempo de mierda, estás hasta los cojones de llevar toda la mochila, y yo sobre todo, que suelo ser el más flojo en cuanto a fondo del grupo, me empezaba a quedar atrás, siempre veías que él estaba atento, se veía que te quedas atrás, se quedaba así esperándote, un trato hacia ti, no sé, hablar con él ahí, estabas en la mierda, te reconfortaba, ¿sabes? Entonces me daba esa paz, y ahora sonó súper cursi también, pero te juro que es la verdad. No, no, pero bien, pero fíjate, uno te da paz, otro te da caña, y Andrés, ¿qué te da aparte de que es un tío auténtico? O sea, ¿qué da Andrés? Inspiración, inspiración, yo creo. Claro, porque el cabrón se la sabe todas. Exactamente, o sea, es que es, crees que eres, bueno, en plan, guau, pues ya empiezo a tener una experiencia con peso, empiezo a saber cositas, nada, estás uno o dos días con Andrés y dices, no tengo ni idea de nada, no tengo ni idea de nada, ya soy un novato. Te recomienda peines, champús, es un chaval majísimo. Oye, ¿cuál es el capricho más caro que te has comprado? Pero en plan, pa, o sea, que te hayas gastado relacionado con... Bueno, relacionado o no, a lo mejor te has comprado un coche, yo qué sé, cuéntame. Relacionado con esto, muy poco, muy poco, es que soy muy poco de caprichos. Porque te regalan cosas, porque te regalan cosas. En cierto modo es así, en cierto modo es así, pero... ¿Esa linterna que alumbraba el mundo? Sí. O sea, es que eso fue la hostia. Sí, sí, eso fue el vídeo y todo. Eso sí que es un capricho caro, porque dime tú para qué quieres una linterna así. Totalmente, totalmente. Pero el vídeo, el vídeo fue, o sea, el vídeo es que yo creo que hasta tú estabas flipando con esa linterna. Sí, sí, no, una bañada. Así, entonces, en lo que es la temática, el capricho, que es que no es realmente un capricho, y vamos, si lo ha amortizado. El hacha que tengo, el hacha Gransforce, ese tan bonito, así tradicional, me lo compré. Y eso para mí fue un capricho, el decir, venga, va, me lo compré. O vale, se puede saber, más o menos. Pues yo lo compré por 120 euros, pero ahora están más caros. Ahora creo que es difícil encontrarlo por menos de 160. Claro, claro, le ha hecho vídeo el de Pablo, le ha hecho vídeo el de YouTube. Déjate que eso no pase, ¿eh? A veces pasan esas cosas. Con otros canales u otras temáticas, sí, pero en ese sentido tampoco creo yo que tenga la magnitud todavía para eso. Y luego, fuera del mundillo, porque eso ya me dirás tú qué chorrada de capricho, un hacha que he rentabilizado más que sobra. O sea, pues me compré ahora año y medio una furgoneta, que era algo que había querido hacer siempre, comprar una furgoneta, camperizarla y tal, y en proceso estoy de ello. Pero bueno, como los que seguís la serie El Refugio ya sabréis, yo voy a mi ritmo, muy poco a muy poco, todavía ando ahí. Pero sí, eso, fue una furgoneta, me dejé todos los ahorros, pero muy contento. Oye, y hablando del refugio, ¿crees que está saliendo todo como querías al principio? ¿O hay algún fallete? O sea, igual, si va un señor de estos mayores de los de obra y se pone ahí a mirar ese refugio, ¿qué diría? Bueno, el señor de obra, vamos, tendría para todo el día, para darnos caña todo el día, eso desde luego. Ahora bien, mis pretensiones iniciales en ningún momento eran lograr la capacidad de satisfacer la crítica a un señor así, porque no creo ser capaz. Pero lo que es el refugio en sí han sido una serie de altibajos de decir, ¡buah, esto no tiene futuro! A decir, ¡buah, está quedando de maravilla! A volver, esto no hay quien saque nada de provecho de él. O sea, es un altibajo continuo. Los vídeos lo petan, ¿eh? Los vídeos lo petan. La gente está ahí. Sí, es la serie más regular. La gente está ahí como si fuese el Hospital Zendal de Madrid, igual. Todos ahí atentos a ver qué pasa con él, si se acaba o no, ¿no? Total, total, tío. Pero sí, ahora mismo estoy en la zona del Pico Alto, llevo ya un tiempo ahí, desde que empezamos con el tejado y demás, va a llevar mucho, mucho trabajo, porque es que realmente no hay manera en la que pueda transmitir esto, pero al ver los vídeos ni remotamente te puedes hacer idea del trabajo que lleva. Claro, me lo imagino. O sea, ves el último episodio en el que hacemos un cuarto, un poquito más de un cuarto, un tercio del tejado, menos que no haya un tercio. Y parece que nada, que han sido cuatro jornadas y ha sido una matada, desde por la mañana hasta por la noche, sin parar, nada más que 20 minutos a comer al mediodía y pensar en casa y bueno, bueno. ¿Para cuándo tenéis previsto acabarlo, más o menos? Yo me dije antes de que termine el año, pero no quiero... Ha habido COVID, tú échale la culpa al COVID. Dices que hubo COVID, tal, no sé qué. Claro, totalmente. Si no ya estaría, vamos, estaría en marzo de 2020 listo. Oye, noche de sexo o noche en el bosque, ¿qué prefieres más? Buena compañía con tu chica, yo no te he preguntado por pareja si tienes o no tienes, eso ya, pero una buena noche de sexo, cena, sexo, tal, no sé qué, o aventura en el bosque con tus colegas. Cuidado, ¿eh? Que si tienes pareja, igual cuando la veas, igual te tira de hostia. Yo le preguntaste esto a Ani, pero se lo preguntaste de una manera más sencilla. Le dijiste lo de noche de sexo o noche en el bosque. Y yo cuando estaba viendo vuestra charla, dije, coño, dile, ¿y por qué no las dos a la vez, sabes? Pero ahora, aquí ya me has puesto el plan de con los colegas y mis colegas me caen de maravilla y he hecho que es una suerte, pero lo que es deseo sexual hacia ellos todavía no. Así que... Vale, vale, vale. Así que puestos a elegir, uff, es muy buena pregunta. Porque puedo preguntarte, ¿tienes pareja? ¿Puedo preguntarte? Sí, actualmente tengo pareja. Tengo pareja, entonces, si tuviera que basarme en la situación actual en la que, pues, no tengo problema para conseguir una noche de sexo y según mis colegas empiezan a currar y cada vez están menos tiempo libres, sinceramente, ya solo por el puro pragmatismo, es decir, es muy difícil conseguir cuadrar con tres o cuatro colegas que libren a la vez para ir al monte, pues yo me iría por eso, ya ves. Tienes razón, la pregunta es gilipollas. O sea, ¿puedes tener esa noche cualquier otra noche que la noche que quedas con tus colegas? Ahora, que me dices esto, en una de mis etapas de soltería y que no me he comido un rosco durante un tiempo, igual la respuesta era diferente, ¿eh? Pero hablando por el Pablo hoy en día... Vale, vale, ahora sí. Oye, ¿y se liga en YouTube? Dime, a ver, dime que sí. O sea, dime que sí, dime la verdad. Pero tú tienes que petarlo mucho en YouTube. O bueno, en YouTube o en Instagram. ¿Alguna vez te han mandado alguna mami o alguna chica joven algún mensaje que hayas dicho? Hostia, tío. ¿Has dado tú mismo con el kit de la cuestión en YouTube? ¿Y YouTube como tal? No, porque realmente la interacción con la audiencia es mínima. O sea, si te ponen un comentario, un comentario público, no te vas a poner ahí a, tú sabes, a ligar por comentarios en un propio vídeo tuyo en el que sales afilando palitos. Y entonces... Sacándole punta. Mola más que me vas sacándole punta. Todo el movimiento es por Instagram y sí, sí. O sea... Sí, sí, sí. Que es relativamente frecuente los mensajes o así de que te sigan y te hablen y veas unas intenciones claras de... A ver, ¿no valen los típicos mensajes que te salta de tienes a Irina no sé qué cerca de ti? No, no. Eso no vale. Yo digo uno real. Quiero conocerte. No, no, sí, sí. Uno real, sí. Y puedes preguntar alguno que te haya sorprendido o alguno que te acuerdes en plan... Esta quería que le enseñase o quería afilar mi palito. Pues es que ahora no puedo pensar en uno concreto, pero estoy seguro que los ha habido buenos y a veces los comento con amigos de... Flipáis lo que me han dicho. En una de las últimas fotos... Y tus colegas. Y tus colegas. Pásame, pásame, pásame. El contacto aquí. No, hay que portarlo. Todos lo tienen privado, mierda. Hay que portarse. Pero en una de las últimas fotos no fue una chica, fue un tío. Y me puso, ¿cómo era? O fue una de las historias, no me acuerdo. Que puse la historia como con un corzo promocionando el vídeo del arco. Y puso como quién fuera corzo para que me cazases o algo así. Y no sé, es una buena, una buena. Pero te aseguro que las ha habido mejores y me jode no acordarme de ninguna hora. Las he oído algunas y dices, mira, es que sinceramente ya solo por el valor de comedia de lo que has escrito... Es que te doy una cita. ¿Quién fue de corzo para que me cazases? Me vuelve loco. Madre mía. Oye, ¿mueves mucho material? O sea, navaja, cuchillos, hachas, sierras... ¿Alguna vez alguien te ha dejado algo y te has quedado con ello? En plan, pues te jodes y no te lo devuelvo. En ese sentido, no, al menos que no me acuerde, espero que no. Pero algo que me da un poco vergüenza, pero te voy a confesar aquí, de todo el material que yo uso para mis vídeos actualmente, mío, lo que es mío, material de grabación o edición y demás, es el trípode. Ya. ¿Y de quién es? ¿No sabemos de quién es? No, el trípode es mío y me lo regaló un amigo de mi madre, pero la cámara es de un colega que me la está dejando desde hace ya año y medio. Pues entonces eso, te quedaste con la cámara. Bueno, pero esa... voy a devolvérsela. Que después de un año y medio ya, pero no, ya por vergüenza, no me la voy a quedar. O sea, que tuyo es el trípode. El ordenador me lo ha dejado un amigo, la cámara otro. La GoPro, cuando la necesito, me lo ha dejado un tercero. O sea, vergüenza debería darme, pero sí, sí, mío el trípode y porque me lo regalaron. ¿Cómo no vas a hablar bien de los colegas entonces? Perdón. Ya ves lo que te digo. Oye, una pregunta que gustó mucho, aunque yo creo que hubo gente que no entendió muy bien, que le hice a Ani, es que me contase, porque yo creo que muchos de los youtubers hay como dos tipos. Los que se involucran mucho en la comunidad y tienen muchos, muchos amigos y se enteran de todo, o los que no se enteran de nada, como es mi caso. Entonces, al igual que con Ani, te preguntaría que me contases el último salseo que te hayas enterado de YouTube. Algo que te hayas contado de alguien que te hayas enterado que sea un poco salseo. Hay que meterle un poco de chispa a la vida. ¿Te hayas enterado? ¿Tú te has enterado de esto? Pues yo tengo que decirte que en su día no, en su día era del primer tipo, del que estaba ahí en el meollo, intentaba llevarme con todo el mundo, pero fue por ese mismo motivo, porque hubo una época en la que era todo salseo tras salseo y pura toxicidad, toxicidad sin llevar a ningún lado. Y entonces ya desde aquel entonces dije paso. Y entonces, como desde entonces me mantengo muy al margen, pues no estoy seguro de... Voy a intentar hacer memoria del último salseo, pero si te digo uno, o sea, si me viene uno a la cabeza va a ser muy, muy... ¿Muy heavy? No, no, muy antiguo. Ah, muy, vale, vale, vale. Pero... Ahí ya no me interesa. Es que no, es que realmente... Bueno, cuéntamelo, cuéntamelo. ¿Cuál? Bueno, vale. No, no, o sea, lo estoy pensando... ¿Un salseo de YouTube? O sea, yo salseo, el primero que me... Cuando me dicen salseo YouTube, el primero que me viene a la cabeza es el de BS9 con los cuchillos en el que yo estuve involucrado porque el compa Cerimar hizo un vídeo y yo le respondí. Bueno, lo hemos aclarado ahora. Me llevo de maravilla con el compa Cerimar y también admiro un montón, sobre todo, cómo hace fuego por frisión el cabrón, tío. Cada vez que te veo en Instagram digo, qué envidia, qué envidia, yo también quiero. Pero ni de coña. Hablas de la época, y sin crear mal rollo, porque Sabater es buen tío. Hablas del salseo con Sabater, digamos así, ¿no? Yo creo que fue previo a eso. Sí, porque el que yo te digo era para que veas el tiempo que llevo desconectado. Sabater que te puede afilar un coche. Sabater te puede coger un coche y hacerle un cito con piso con cabo afeitando, efectivamente. Así que desde aquí un saludo a Sabater, que es un crack. Sí, menosprecio a nadie, por supuesto. No, no, no. O sea, que dices que antes de eso. Sí, 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 para que veas el tiempo. Es que, a fin de cuentas, era como, mira, esto no lleva a ningún lado. Y es que es malo, tío, es que es malo. Eres de los que creen que los grupos en general son buenos o no. No hablo de los grupos de amigos. Digo de esos grupos donde hay 200, 300 personas que no conoces de nada. Y que yo creo, y Ani decía lo mismo, que se genera muchísima toxicidad. Pues, opa, que he pegado aquí un golpe al ordenador. Sumad una tercera persona. El ordenador es prestado también. Ah, sí, era prestado. Sí, también, también. Sumad una tercera persona a su opinión porque totalmente de acuerdo. En la gran mayoría de los grupos en los que he estado empiezan bien, hay muy buen rollo. Hay, dices, guau, se comparte información muy útil, experiencias. Y dices, qué de puta madre estar en este grupo, tío. Pero según pasa el tiempo, en todos, tío. Sobre todo eso, hablando de grupos grandes. Por ejemplo, yo qué sé, en el grupo de los survivaleros que estamos, pues, eso. Andrés, John, Chema, Aitor y compañía, pues, de... Eso sí. Eso es de maravilla. Pero cuando es un grupo que tú dices, que juntan, que dices, venga, todos aquí. Los que nos gusta el tema. Una pena, y me apena, tío, pero... A mí me han dicho una cosa, y te voy a hacer la pregunta. A ver. Me han dicho, puede ser que no os guste mucho a los youtubers, porque he hablado con alguien más y que no le gusta, porque quizás se os ponga a parir en alguno. También, también. Es lo que digo. A fin de cuentas, te expones mucho al salir en vídeos trabajando. Se crean muchos señores mayores de obra, digamos, de outubiles, ¿sabes? A fin de cuentas, eres tú en tu obra, pero que no te ven los dos o tres del barrio. Que te está viendo todo el mundo y tienes total libertad para criticar, y desde el anonimato o desde en petit comité dentro de esos grupos. Entonces, a mí, sinceramente, me la trae floja. Yo, lo que digan, me da igual. Pero era la... Al menos en los grupos en los que yo he estado, cómo se derivaban los temas, otras cosas, pues lo de siempre, política, además. Y entras ahí, y empiezas a ver, pues, panfletos de propaganda política. Y yo venía aquí, pues, para hablar de mochilas, ¿sabes? Sí, no de esto. Oye, ¿y tienes muchos haters? Yo no me creo que Pablo tenga haters. ¿Muchos? Yo creo que no. Yo creo que no, para lo que es el tamaño del canal. A verlos, por supuesto que sí, por supuesto. Y desde tiempo atrás. ¿Y algún comentario que te acuerdes que te hayan puesto a parir? A lo loco. Bueno, porque la gente pone a parir muchas veces por nada. O algún comentario que te haya herido en plan... Uy, lo que me ha dicho este. Que estés en la cama así... Dios, es que estoy por cagarme en todo. Bueno, contestar recagándome en todo. ¿Te acuerdas alguno? No, sobre todo... O sea, es que eso es cuando me afectaban un mínimo, que tampoco era gran cosa, pero vamos, ni afectaban. Vamos a decir, cuando los tenía en cuenta, eran muy, muy en mi primer año o así. Y tampoco te sabría decir uno en concreto, pero sí había algunos, eso, que me daban ganas de responder y no sé qué. Pero digo, mira, la mejor respuesta ha sido no responder, seguir currando. Y digo, si alguna de esas gentes mantiene su rabia hacia mí, Dios sabe por qué. Pero la entiende, digo, ¿ya me jodería? ¿Ya me jodería estar en su pellejo? Eso es. Es que has dicho algo muy importante. Y es que la gente te coge rabia, tío. Es increíble. Porque tú puedes gustar a la gente, caerle mejor, caerte peor, que se hagan una idea sobre ti que la gran mayoría de veces es falsa. Porque yo creo que al final YouTube no es un espejo de cómo somos. Uno se va haciendo... Por eso yo te decía antes que me gustas mucho porque yo te veo muy auténtico, muy real. Hay otros que somos quizás un poco más artificiales. Yo creo que no soy exactamente igual. Pero la gente se hace una idea preconcebida de uno que no es así. Y te coge un odio porque es odio lo que te llegan a coger algunos. Y dices, pero chico, ¿pero qué te he hecho yo? De hecho, ahora según decías esto me ha venido a la cabeza un comentario porque según has dicho esto de la rabia que dices, es que leyendo el comentario ves esa... No es un típico que te pone alguno, pues dices, va, será un crío que te escribe, ¡ay, hijo puta! Y te pone ahí unos tacos porque los ha aprendido la semana pasada. No, de esos que dices, es que puedo sentir tu bilis en el comentario. Sí, sí, sí. Pues fue en uno de los vídeos de Pirineos en el que me puso... No te lo sé decir porque fue hace mucho tiempo y estos comentarios son los leo, los elimino y a correr. Pero era en plan de como, guau, tío, eres un narcisista, todas las tomas ahí sin camiseta, no sé qué, es que eres un flipao, tal. Y yo, bueno, pues... Además, en el vídeo de Pirineos, que son vídeos de 30 o 40 minutos, en los que yo personalmente aparezco en uno o dos minutos de este vídeo, porque soy yo el que graba, entonces casi nunca salgo. Y digo, coño, o sea, vaya aquí... ¿Cómo habrá hilado este hombre para sacar esas conclusiones? La gente hila mucho, pero se equivoca en la gran mayoría de las cosas. Digo, pues no sé si igual sale a partir de complejos que tenga la persona o envidia de, hostia, qué ruta se ha dado este cabrón y yo estoy aquí encerrado en mi casa, voy a criticarle, o no sé, no sé. A mí me lo dicen mucho amiguetes que tengo, que hay mucha envidia en YouTube. Yo no creo que sea tanta envidia, sino que hay gente, tío, que se pueda escudar detrás de un nick, eso es lo peor. Hablan muchas veces del DNI electrónico o del DNI de Internet y debería de hacerse, tío. Tú tienes que comentar con tu nombre y apellidos, porque si fuese así, no dirías las barbaridades que dices muchas veces. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso, pero a mí el hecho de ser consciente de esta realidad hace que para mí sea más light, ¿sabes? Y ahora lo que decías, lo mejor es borrar o no contestar, porque es en plan, ¿para qué le voy a contestar si no me lo lees siquiera? Eso, te insultan, te critican y todo, ¿lo ves? Si es un comentario muy exagerado, pues hasta me hace gracia. Y luego le he hecho pensar, es que no me lo dirías a la cara, ¿sabes? Es que tengo la certeza de que no me lo dirías a la cara, pues es como, ah, vale, pues te da el alivio, ¿sabes? Y ya está, pues como sé que no me lo dirías a la cara, me da igual, lo borro y ya está. Lo borras y ya está. El otro día a mí me llamaron gay, que me hizo muchísima gracia. En tono despectivo. Sí, no, pues ahí ya se retrata el solo encima, ¿sabes? Ahí ya se retrata el solo. Claro. Oye, teniendo la oportunidad de hacer un cuchillo para tu canal, que creo que no lo has hecho, ¿no? No, es un proyecto que llevo pensando desde hace mucho, pero todavía no había manera de tratarlo. ¿Y qué fabricante elegirías? O sea, si fuese hoy, si hoy te dicen tienes que firmar aquí, elige un fabricante, hay que mojarse. Pues vale, me voy a mojar, me voy a mojar. Me gustaría que fuera un fabricante nacional, porque creo que tenemos una industria cuchillera de la hostia e infravalorada en lo que es España. Me voy a mojar todavía más, y por culpa de las propias marcas cuchilleras, porque muchas veces, bueno, muchas veces, cuando el canal era joven, muchas veces me han hablado a mí, otras veces, cuando el canal era joven, yo mismo les escribía a ellos para proponerles reviews, y no había manera de sacarles filos. O sea, y literalmente, si cobraba X a una marca extranjera, a marcas españolas les daba un cuarto de ese precio, o sea, se lo hacía a una rebaja del 75% y no había manera. Entonces, si bien me jode que estén tan infravaloradas las marcas españolas, va a sonar que estoy aquí tirando, o sea, barriendo hacia mí, porque a mí me interesa esto, pero realmente, en cierto modo, creo que es culpa suya. ¿Cómo me enrollo, tío? Me gustaría que fuera una marca española, y si me tengo que mojar, me gustaría que fuera Joker, porque considero que la calidad-precio es más interesante que el resto de marcas españolas. Igual con JV peleadores, en el puro sentido de calidad-precio, no digo que sean mejores, de hecho, pues yo que sé, o sea, es que ahí el resto de marcas tienen productos de la misma calidad, o incluso algunos aceros en los que pueden crear esa diferencia, destacar, o sea, el Muela en RWL34, eso, pues, de los mejores cuchos en España. El Kodiak, ese que tienen, el Kodiak. Es lo mismo, eso es, pues, hablando estrictamente de lo que es calidad-precio, yo creo que Joker me guía por ahí. El problema, el problema también, y de nuevo, parece que estoy metiendo mucha caña a las empresas cuchilleras españolas, y es que lo estoy haciendo, porque es que de verdad creo que es algo importante, no solo en el marketing, no solo en decir, venga, tío, si estamos en el siglo XXI, vamos a llevar a cabo un marketing acorde a este hecho. A los tiempos, claro. Exacto. Si no, en la innovación de los aceros, tío, o sea, yo si hago un cuchillo, no voy a decir en qué acero me gustaría hacerlo, pero vamos, lo tengo decidísimo desde hace tiempo, el acero que quiero, un acero pulvimetalúrgico, y aquí en España, quitando esos ejemplos como el que vamos a decir de Muela, es impensable el traer estos materiales, esta innovación, es siempre como... De nuevo, no lo digo en... No, pero yo creo que se entiende. Lo que haces es una pequeña crítica, digamos, a que ellos mismos infravaloran porque no dan publicidad de eso. Yo no estoy en ese nivel, pero muchas veces en mi canal de Night Spain, en este, lo que intento hacer es que nos digan las novedades, que vayan a sacar y tampoco se molestan en ofrecer sus productos ni nada. Entonces, tú te infravaloras. Iba a hacerte una pregunta del acero. Mira que la entrevista no la quería llevar tan técnica, pero iba a hacerte una pregunta del acero. Mucha gente se queja de la innovación de los aceros. Hubo una marca, y no quiero mencionarla porque no por nada, sino porque creo que fue muy criticada injustamente, pero hubo una marca que sí que innovó, hizo unas navajas en M390, en Bowler, y creo que hubo problemas con esa navaja. ¿Tú te das cuenta de lo que hablamos? Sí, creo que es la que me estás hablando. Entonces, innovó, pero ¿qué pudo pasar o qué ha pasado? Bueno, la innovación, la cosa que tiene... Perdón, Pablo, y contestas. Puede ser que no sea tan fácil hacer navajas o cuchillos en acero tan bueno. Y entonces la gente no quiere hacerlo, no quiere arriesgarse, Muelda no quiere arriesgarse, o Joker no quiere arriesgarse, y uno que se arriesga, ¡pah!, le sale mal. O bueno, dicen que salió mal, o no sé, bueno, ya te digo que no quiero ni criticarlo, ni mucho menos. Lo que sí que felicito es, por lo menos, haberlo intentado. Totalmente. ¿Cuál es tu opinión respecto a esa navaja, o qué pudo pasar en ese caso? O sea, totalmente de acuerdo con lo que has dicho, y en ese sentido también dejar claro de que hace un rato estaba mencionando como, ah, sí, yo como subo vídeos a YouTube, tengo muchos miradores de obra, pues ahora mismo yo soy plenamente consciente que estoy siendo el mirador de obra de las cuchillerías. Entonces, yo hablo desde mi punto de vista, pero tampoco soy consciente de que no soy conocedor del 100% de lo que hay detrás del proceso necesario para producir y crear estas cosas. Ahora bien, ¿qué pudo salir mal de esa navaja? Pues un poco yo creo que lo que, si es que ha salido mal, porque personalmente no la he probado, y personalmente no tengo la certeza. Hay alguien que dijo que había salido mal. Hay alguien, no sé cuánta gente lo dijo, pero bueno, eso sí que fue quizás un salseo que hubo por ahí, ¿no? Pues mira, ese sí me había enterado. O sea, no sabía que se había hecho tan grande, pero sí había visto opiniones así un poco al respecto de eso. Pero para mí sigue siendo un acierto, independientemente del resultado final, el hecho de que lo intentaran, de que intentara la marca, el traer eso, además, si no me acuerdo, si no recuerdo mal, no solo tenía innovación en el acero, sino que encima había una versión con cachas de carbono, que tampoco es aquí descubrir América. Pero por menos de 100 euros, creo. Es que eso, o sea, sinceramente, el proyecto en sí, lo que es la idea, la potencia del proyecto, era buenísima, era de 10, literalmente, sobre todo, más aún hablando por los estándares de innovación aquí en España. ¿Te salió mal? Bueno, miento que quizás he sido yo. No sabemos si salió mal. Alguien criticó que había fallado una navaja en ese acero que no daba el resultado esperado. Y por acabar con el tema técnico, una pregunta que yo me he preguntado muchísimas veces y te quiero preguntar a ti. ¿Tú crees que todos los aceros son iguales? Quiero decirte, ¿tú crees que un CPM S30V que fabrique BenchMath sea igual al que pueda fabricar Spiderco? Porque yo, que no tengo ni puta idea, y bueno, he dicho dos marcas muy iguales, porque dos americanas y que hacen más o menos con calidad puede ser, pero ya me entiendes. ¿Crees que los aceros, a pesar de que lleven el mismo nombre, son iguales? Yo creo que no. Yo creo que no, sinceramente hablando. Es cierto que el templado que le puedan dar es capaz de crear diferencias muy notables en eso, en un mismo acero, pero aquí otra opinión controvertida, ya ves que no estoy teniendo problema alguno en mojarme, en mi canal no haría esto. Has puesto a parir a todos los que colaboraron contigo, madre mía. Una opinión controvertida que tengo es que a veces esto, digamos el temple, el tratamiento del que se lea al acero, como es algo abstracto, se infla o se utiliza como marketing exagerado. Si yo te digo mi acero es tal, tú sabes la composición exacta del acero y sabes sus características generales básicas. Entonces, te permite colocarlo en un ranking de una manera más o menos objetiva. Ahora ya, si ya digo, es que tengo un tratamiento térmico especial que lo hace 10 veces mejor, perfectamente puede ser mejor y es posible y yo lo creería, pero creo que a menudo se glorifica esto. El tratamiento. Exactamente, exactamente. Porque entonces tú crees que no todos los aceros en sí son iguales. Quiero decirte que no sé exactamente la composición de un S30V, pero puede ser que Benchmade o Falniben o tal, bueno, Falniben no usa, pero digan, a mí échame un poco más de esto. Puede ser que no todo sea del tratamiento térmico o solo es el tratamiento térmico lo que cambia. Yo creo que sería el tratamiento térmico. Yo creo que si se molestaran en realmente modificar lo que es la receta, coño, pues aprovecha, si realmente la modificas la receta para algo bueno, aprovecha, regístralo como un nuevo acero propio de tu marca y toma, marketing que tienes que has sacado un acero mejor que el este. O sea, si realmente es mejor el producto, ese objetivo que has creado, no lo vendas como la versión anterior. Como de todos, eso es. Pero por ejemplo, para ponerte un ejemplo concreto, marcas americanas rollo ESI o así que tienen cuchillos en 10.95, yo creo que, madre mía, ves por ahí cómo se glorifica el tratamiento térmico y dices, estoy seguro que son... Yo tengo un ESI en 10.95, es una marca que me gusta mucho, es un acero que me encanta y estoy encantado. Pero hay veces que lo ves en comparación con otros aceros muy superiores y la gente te dice, es que el tratamiento que tiene ESI del 10.95, dices, es que estoy seguro que es buenísimo el tratamiento que tiene, pero buenísimo. Pero coño, por muy bueno que sea el tratamiento que le den al 10.95, es que no se le puede acercar a un pulvimetalúrgico en mayor nivel. O sea, es que hay gente que glorifica esto tanto y claro, y como te digo, entra dentro de esa subjetividad propia de cada uno. Pasa con BUC o con BAC. Con el 420HC. Es un acero muy bueno, pero no me puedes comparar a un CPM. Totalmente, pues habrá gente que lo haga, porque el 420HC de BAC está súper tal. Hombre, calidad-precio sí podría ser comparable, claro, porque te coges una navaja de 80 euros. Y hablando de lo que compra cada uno, ¿tú crees que hay, voy a hacerte dos preguntas, ¿crees que hay postureo a la hora de comprarse los filos? Hace poquito un chico, Iván Grills, hacía un vídeo que me hizo muchísima gracia sobre si había postureo marquitis sobre todo en los que crean contenido, los creadores de contenido. ¿Tú crees que hay postureo? O sea, ¿tú crees que la gente que se compra navajas y cuchillos caros lo hace para aparentar o lo hace realmente porque le gusta? O sea, no sé, yo creo que todos nos compraríamos, a ver qué opinas de esto, yo creo que todos teniendo dinero nos compraríamos lo más top, pero eso no quiere decir que haya navajas y cuchillos de 50 o 60 euros que sean mierda, pero que todo el mundo con dinero nos compraríamos a mejor, yo no tengo ninguna duda. O sea, ¿hay postureo a la hora de comprar o no? Yo, pues, cuando estabas diciendo la pregunta, lo de si hay postureo o no, te iba a decir un rotundo sí, pero no pretendía, o sea, no pensaba que le ibas a enfocar en el sentido de la marca y me ha dado que pensar. Respecto a la marca, yo creo que sí, es probable que sí y hay mucha gente, eso, que crea esa especie de elitismo de no, no, yo aquí solo estadounidense, que los filos estadounidenses la leche, o sea, tienen unas marcas de la leche, pero de nuevo, creo que se glorifican demasiado, que están sobrevalorados, que son buenísimos, son buenísimos, pero tío, ves a un estadounidense hablar de, va a parecer que estoy haciendo publicidad de nuevo, de Joker y te lo compara con un Isi, vas a ir a un foro, pones que si un Joker y un Isi están a la par y te van a dar palos aquí en España, te van a dar palos, pero bueno, entonces yo creo que sí, hay ese postureo, pero personalmente, personalmente, ahí ya, no estoy de acuerdo en el que si todos tuviéramos dinero iríamos a por los cuchillos caros, igual personalmente, yo porque soy un agarrao, porque has dicho que mi capricho ha sido un hacha que me compré hace cuatro años de 120 euros, pero yo en ese sentido, para dejarme los chines en lo caro, mucho, mucho dinero tendría que tener, si no yo, yo tengo cuchillos de 60 euros, que si tengo que hacer ahora mismo un top 5 de mis cuchillos favoritos, eso estaría guay, habría un montón de, pues probablemente lo haga de aquí a un tiempo, así que eres agarrao, que cabrón, no sabía yo que... Un montón, tío. Pero no todos los del norte somos así, yo soy muy de dar. No, o sea, yo, a ver, bueno, tampoco te voy a decir aquí, voy a irse aquí el Proving Hood. Para mí soy de dar, soy muy de dar, soy muy de dar. Pero, ah no, yo al revés, yo para mí, sí que, si tengo que hacer una compra... ¿qué es lo último que has regalado? Venga, va. Lo último que he regalado. A ver si... Uy. Nos remontamos a antes de la anécdota de BS9. No, no, o sea, es que no sé en qué sentido regalar. En cualquier, ¿qué has regalado? Lo último que has regalado. Pues yo que sé, fue el cumple de mi novia. Vale, y le has hecho un regalo, pero eso, es que si no lo haces... es que por eso te iba a decir, eso, pues obviamente vas a hacer un regalo. Pues no sé, entonces... Vale, vale, nada, no me contestes porque no... no, me ha acordado. El cumple de mi hermano pequeño, que irás de nuevo, vale, forzado, pero realmente entre nosotros, entre hermanos, muy raramente nos hemos regalado nada por el cumple, y tócatelos, le compré una sierra de la marca maldita, porque sé que está empezando y yo realmente, por mucha tirria que haya cogido ahora a la parte marketing de la marca, yo objetivamente, es una marca con un rendimiento a la hostia en cuanto al producto, pues le compré una sierra de esas. Oye, y tú, bueno, si no te importa, ¿qué edades tienen tus hermanos? Pues tengo uno un año mayor, una hermana tres años menor y un hermano siete años menor. ¿Y qué dicen de ti? O sea, ¿cómo hay alguno que dice, mira este puto friki? Hay tu hermano pequeño y dice, madre mía, mi hermano es Pablo, de vida salvaje y supervivencia, lo cuenta en el cole, o sea, ¿qué opinan tus hermanos de ti en ese aspecto? Pues mi hermano pequeño realmente tampoco es, le gusta el Bushcraft y yo creo que ve mis vídeos, no te voy a decir que se ve todos, pero sí mantiene un ojo, eso, pues le regalé la sierra por lo mismo porque estaba empezando a interesarse y tal, pero tampoco es ningún tipo así de admiración. Luego, mi hermana, yo creo que pues también sigue un poquito lo que hago por arriba. ¿A cuántas amigas de tu hermana les gusta Pablo? Eso es pregunta púntale a ella porque hasta el día de hoy no me he enterado de un lado. Uy, lo dudo. Y luego, mi hermano mayor es muy gracioso porque yo el tema de que me dedico a esto y que tengo el canal, no dejo ni quiero que defina mi personalidad, ¿sabes? Yo conozco gente que es como, hola, soy Rigoberto y te he contado que soy youtuber y que tengo tantos seguidores y que tal. Es como, no tío, yo vivo de esto pero ni de lejos definir mi personalidad entonces casi que al contrario intento no ocultarlo pero tampoco, eso, evitar el que salga el tema al que me dedico a esto. Y mi hermano mayor es casi al contrario, estamos conociendo a alguien nuevo y es como, guau, ¿sabes que tiene un canal? Guau, mira, mira, no sé qué y tal y me hace gracia. Eso pasa, eso suele pasar, eso todo el mundo tiene amigos o en mi caso amigos, en tu caso hermano, que les gusta mucho y ahora imagínate, este que tiene navajas, navajas, y ya eso, primera impresión ahí, perfecta. Hablando, yo creo que la última pregunta que es, a mí me hace muchísima gracia y yo creo que mucha gente también, hemos hablado, tú te has definido como agarrado, vives solo de YouTube, la pregunta final tenía que ser ¿cuánto cobras en YouTube? Pues... Hay gente que le ha parecido mal que le preguntase eso a Ani, pero qué coño, pero... A ver, siempre hay mucho tabú en lo de no decir cuánto se cobra y tal y cual. ¿Tú eres libre, cada uno es libre de contestar mejor, peor, mentir, falsear? No, yo... No voy a contestar. Ya has visto que en mi canal no miento porque no me gusta mentir, pero sí puedo evitar tener que mojarme a menudo, pero tanto aquí como yo personalmente soy todo lo contrario, soy una persona muy transparente, soy súper, eso, claridad ante todo, así que pues te lo voy a decir sin ningún problema, pero hay que entender que hay muchos factores, antes de decir una cifra y que la gente se haga ahí sus bajas mentales, hay muchos factores que determinan cuánto cobra, cuánto se cobra en YouTube, ya no solo de canal a canal, sino de mes a mes, pero así, si te tendría que decir, pues yo qué sé, los últimos... Un rango, puedes decirme un rango entre tanto, entre tanto, seis meses, yo te diría que... ¿este año? Sí, medio año, pues lo que es ingresar en torno a 2.500, pero claro, hay que quitar, somos autónomos, hay que quitar la cuota, hay que quitar el IRPF... ¿Al mes? Al mes, sí, sí. ¿Eso de reproducciones de YouTube? No, 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 ojalá, ojalá. Ah, de todo, de todo. YouTube... ¿Qué poco te paga YouTube? ¿Qué poco te paga YouTube? Trabajas de marca, sí, sí, joder, ya podía ser 2.500... el global, el global sobre 2.500 al mes. Eso es, eso es todo lo que yo ingreso, eso, trabajando exclusivamente de esto. No todos los meses son los mismos, o sea, iguales, eso es. Hay meses que das un pelotazo, hay meses en los que, por ejemplo, pues el último mes, que con el matito y el arco... Se te cheta un vídeo, a mí, por ejemplo, se le chataron los vídeos aquellos de que no hablaba, que salía ahí sola comiendo, esos vídeos le generaron muchísimo dinero. Claro, entonces, un mes te comes los mocos y otro mes lo petas y eres el dios de YouTube. Totalmente. Y te pasa igual, obviamente. Eso es, sí, sí, es la realidad. Oye, Pablo, pues tío, ya está. ¿Te lo has pasado bien o qué tal? Sí, 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 no, si a mí todo lo que es hablar del temita este, me encanta, tío. Hemos hablado de muchos temas, desde aquí te doy las gracias porque creo que has entrado a todo. Yo me he divertido muchísimo, me he echado unas risas contigo de la hostia. Me parece que eres un tío que no me has defraudado, fíjate, porque no te conocía, yo solo te, a Anish la conocía, pero a ti no te conocía, nada más que de la tele, como hice, y me ha encantado esta entrevista. Así que, bueno, si quieres despedirte de alguna manera. Pues nada, de la gente que lo haya visto, espero que os haya gustado, de ti, de darte las gracias por invitarme a ello y suscribir todo lo que has dicho, tío, de verdad, he estado muy a gusto, me transmites muy buena vibra, así de que eres buena gente. Y nada, cuando vaya por allí, por tu zona, también te doy un toque, a ver si podemos vernos en persona y hacemos lo mismo que aquí, pero sentados ahí en la terraza de un bar. Y pagas unas cañas, pero las pagas tú. Pero no, que yo soy el agarrado, no te has enterado. Por eso, por eso. Bueno, pues mil gracias, Pablo, despedidme con toda la gente, lo que ha dicho Pablo, que si os ha gustado el vídeo, que reventéis el botón de like, si no estáis suscritos, suscribiros, si no activar la campanita, y que nos vemos en el próximo vídeo, aquí en Life Spain. Y poco más, mil gracias, Pablo, de verdad. Gracias por todo. Chao. Hasta la próxima.